En el día de hoy nos encontramos con Jairo González, líder comunal, quien se encuentra aquí en las afueras de la administración pública del municipio de Zipaquirá, quienes están haciendo unas peticiones acerca de unas escrituras que aún no les han legalizado y está con la comunidad de San Miguel. Hablemos un poco sobre este tema y bueno, de qué se trata y por qué están haciendo este plantón. Bueno, primero que todo, buenos días. Claro, San Miguel hoy se hace presente frente a la administración municipal para exigirle más que todo al señor registrador que pare las excusas, pare la burocracia y reconozca la resolución 8 de 25 del 2009 que nos reconoce como un asentamiento humano. San Miguel ha sido estigmatizado durante muchos años como una invasión y San Miguel no es ninguna invasión. San Miguel es un terreno que la gente compró con unos problemas que tiene y que han servido de excusas para muchas administraciones para que no llegue la inversión. En el 2009 la misma administración reconoció a San Miguel como un asentamiento humano. Bueno, el año pasado el presidente firmó la ley 1848 que le sirve como base a los centros poblados para que sean reconocidos. ¿Qué es lo que sucede? Que el señor registrador falló en contra de una petición que se le hizo para registrar esa resolución. No la quiso registrar. La alcaldía municipal mostró su disponibilidad para el caso. Quiero decir que el alcalde se mostró dispuesto a resolver esta situación, emitió un comunicado donde le citaba la misma resolución 825, le decía que el plano era aprobado, pero el registrador aún así persiste en no reconocer la resolución para que San Miguel y los propietarios de cada predio puedan sacar su escritura. Hablemos de las escrituras que aún no han sido legalizadas. ¿Cuántas son y cuántos propietarios se encuentran aquí protestando? Porque aún no se han legalizado sus predios. Claro, aquí ya vemos cerca de 100 personas protestando, pero quiero decirles que el problema de San Miguel asciende más o menos a unos 500 predios, unos 500 predios que no han sido legalizados y que no se muestra voluntad de parte de ninguno. Hoy día el alcalde mostró su voluntad emitiendo una nota aclaratoria a la registraduría diciéndole que somos asentamiento humano, pero realmente necesitamos que el registrador no se siga basando en la burocracia, no siga sacando excusas burocráticas, siga desconociendo la misma ley y nos reconozca porque no tiene bases jurídicas para echar abajo la resolución. ¿Cuál es el proceso a seguir con el registrador? ¿Qué es la petición que ustedes están pidiendo? ¿Por qué se ha dilatado este proceso de legalización de escrituras? Realmente el proceso es muy complejo, el proceso ha sido muy complejo, son 20 años la gente luchando por sus escrituras, no son 4, ni 5, son más de 20 años y hoy día que hay una reglamentación más clara hacia el caso, se está parando sin argumentos. Realmente lo que la gente pide es que se registre la resolución 825 para que se puedan emitir los certificados de libertad y tradición de cada predio y así poder titular. Son propietarios de 20 años, son propietarios de 30 años, o sea no son propietarios ni de 5 ni de 2 años, son propietarios que llevan desde que se fundó el barrio y que prácticamente por negligencia registrador no se ha podido avanzar en ese proceso. ¿En la actualidad ustedes están pagando impuestos prediales, ustedes tienen cuenta con todos los servicios públicos? Totalmente, totalmente. San Miguel es paradójico, San Miguel tributa al municipio, San Miguel le tributa su impuesto predial, tiene los servicios públicos, San Miguel cuenta con varios impuestos que le tributa al municipio, por lo mismo y tanto exige inversión, como lo ordena la constitución, que el 10% de lo que tributa por lo menos se invierta, eso ha servido como excusa para no invertir en San Miguel, nosotros queremos escrituras, o sea nosotros no queremos que ir a pie en mano, nosotros queremos esas escrituras. Bueno, por último, ¿cuál es el mensaje que usted le puede enviar a la administración pública y bueno al registrador municipal para que se haga cargo de este tema, de este flagelo del que ustedes están sufriendo, por decirlo así? Sí, nosotros queremos que el registrado sea al INI, ya tenemos la disponibilidad del señor alcalde, Secretaría de Planeación ya emitió su comunicado, está apoyando el proceso, pero queremos que deje los caprichos burocráticos, registre la resolución y nos ayuda a salir de este enredo en el que estamos solo por caprichos. Bueno, Jairo González, líder comunal del barrio San Miguel, muchísimas gracias por estar aquí frente a las cámaras de Precus a hablar sobre este tema tan importante que no es solo de este año sino que viene de años anteriores que ustedes están pidiendo que se les legalice el barrio, que se les legalice las escrituras para poder así ustedes realizar el debido proceso con el barrio San Miguel. Continuamos con más información aquí en Apreco Noticias.